Through the Fire and Flames April... April Fools Pues mira corillo Este video Yo estaba en... En Twitch Yo estoy ahora en Twitch So... Yo voy a poner el link De mi Twitch Para que... Me vean Estoy jugando Undertale Pero... Anyway... Este... Espera... Este video de Through the Fire and Flames De April Fools Es de... Una persona que se llama Family Jewels Que el tipo hace covers de... Música y videojuegos En... En Metal Y tocaba guitarra... Una guitarra bestial Pero entonces... Uno de los streams de Twitch de él Que le estaba recorriendo su YouTube Porque... Este año celebra 10 años en YouTube Como su décimo aniversario Y entonces él fue como que... Video por video de que... Como fue el proceso del video... Hice un breakdown básicamente Entonces... Él... Él le enseñó este video que voy a... Que voy a mencionar que él... Él hizo un cover de Through the Fire and Flames De Dragon Force Eh... ¿Verdad? Entonces... Este es el... El... April Fools Que es... Que él... Literalmente... Él hace la canción pero con su voz Imitando todos los instrumentos Y entonces él puso un canto Y yo... Dejame reaccionar esto en YouTube Para que... Yo vi los primeros segundos... En una pavera... So... Hoy lo vamos a ir completo... Aunque... Y si me estás preguntando... Yo estaba desaparecido... Porque pues... La pandemia... Pero hoy... Vamos a ver esto... O a reír ya... Ok... Vamos allá... ¿Qué? 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 Ni... No... Nada... ¿Qué? ¿Puidan? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando tose Ay Dios mio Bueno Silen Oh Dios Esto fue lo mejor Yo me acuerdo lo que el dijo En la transmisión del Twitch del Que el hizo esto A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Brother Ay Dios mio Pero la versión original Está chévere así que Voy a poner la versión original Ay Dios mio Bueno Que f*** pavera Si le gustó la reacción Dale Dale like, dale share Suscríbanse Voy a tratar de seguir haciendo mi video Porque he estado ausente Por la pandemia He estado trabajando y otras cosas Pues nada corillo Gracias por ver este video Suave Subtitulado